Hola, bienvenidos a AirFilmixologist. En el episodio de hoy lo que voy a estar haciendo vamos a llegar al fin de la serie de cómo tunear carburadores Holly en este particular caso que estoy haciendo y lo que voy a hacer en este vídeo es ya mostrarles algunos detalles que son importantes en este caso en particular y también les voy a explicar cómo yo pongo los chiclieres, cómo pongo la configuración inicial del carburador, que esto es bastante importante entonces empecemos acá, o sea repasando primero qué es lo que hemos hecho hasta ahora entonces como ya lo han visto en episodios anteriores lo que hemos hecho es, hemos modificado esta base y también hemos cambiado los ventures auxiliares o boosters como lo llama Holly, eso ya en el vídeo anterior de la semana pasada lo pueden encontrar en el canal entonces ahora tenemos la base de 750, el carburador de 600 y les tengo que mostrar ahora algunos detalles específicos que pertienen a este particular proyecto bueno empecemos acá con la placa base, si uno se fija en el brazo de la bomba de pique que vino vino este brazo que en realidad es uno de los carburadores de holly más nuevos entonces le puse un brazo metálico que es más o menos del período como pueden ver acá esto es 100% nuevo el eje del primario el eje del secundario lo reciclé del carburador que vino antes pero está en buena condición entonces esta placa ya está en perfectas condiciones como ven como yo siempre digo es el número importante 172172 en todos lados entonces esta placa ya está lista para para ser instalada una cosa importante que yo siempre digo que es un detalle de los carburadores viejos y que lo que les estoy mostrando acá es básicamente un punzúa de acero inoxidable que vino con el carburador, esto es el original del carburador y yo lo que hice fue ponerle un o-ring nuevo aquí y aquí es el segundo o-ring y esto, si yo quisiera comprar un punzúa con agujas de acero inoxidable esto sale aproximadamente 40 dólares por los dos o sea que es una gran cosa que haya podido encontrar y rescatar estas cosas importantes después otra cosa, otro detalle también que este carburador tiene un venteo tiene esta valve, tiene como este pedazo de goma aquí para el venteo que lo tuve que, lo arreglé porque para que todo funcione como estaba en el, digamos en el carburador original ahora una cosa en términos de la selección de los chiclieres que es importante lo que hice para acá es yo fui al manual y me fijé en un carburador de 650 CFM un 4150 CFM, o sea un double pumper, un hole doble bomba y me fijé como eran los chiclieres de ese carburador para setear estos ¿por qué? porque este carburador tiene 72 en el primario y 76 en el secundario la razón por la que hice esto es porque como les dije antes yo estoy calculando aproximadamente que este carburador va a fluir entre 600 y 660 CFM más o menos por ahí entonces lo cual me hace más simple a mí el cálculo de los chiclieres ¿por qué? porque si tengo una idea bastante acabada de dónde es cómo va a fluir el carburador ahí es donde puedo entonces ponerle los chiclieres y saber que va a andar adecuadamente la unidad entonces ahora eso quería aclararlo porque también es importante cuando uno porque yo estoy haciendo esto que es algo que no es que lo inventé yo esto es una fórmula bastante probada lo que yo estoy haciendo acá entonces yo sé, tengo una idea bastante buena de cuál es el resultado al que puedo llegar entonces lo que tengo que hacer ahora es empezar el proceso de reconstrucción y después les muestro cómo queda la unidad ya lista y los últimos ajustes ok, ahora ya tenemos el carburador 100% armado todos los detalles ya están finalizados lo que sí les quiero mostrar un par de cositas un par de detalles finales que son importantes lo primero que les voy a mostrar es esto que es la ventilación de la cuba principal si ustedes se fijan acá apenas empiezo a acelerar lo que hace esta manecita digamos es poner esta goma así tapa la cuba entonces lo que hace esto es digamos cuando uno no está acelerando la cuba se ventea de esta manera pero cuando uno acelera y el auto consecuentemente se empieza a mover esto está tapado aquí para que no salga combustible por la cuba esto es un detalle de carburadores de los años 60, 70 más o menos que va a estar enterrado pero es bueno que esté ahí y que esté funcionando correctamente también la bomba de pique fue algo que tuve que hacerle un pequeño ajuste pero ahora está funcionando perfectamente como pueden ver ahí y la otra cosa que hicimos fue también aquí poner una nueva un nuevo diafragma en el pulmón de vacío para asegurarme que todo esto va a estar en perfectas condiciones y va a durar muchos muchos años de operación pero bueno entonces aquí tienen como es un carburador JOLLEI modificado para 660 FM más o menos entonces bueno ya estamos llegando al final de este video les quiero agradecer mucho mucho por mirar si tienen alguna pregunta pónganla en los comentarios yo trataré de responder lo antes que pueda y les quiero agradecer mucho por mirar este video y los veo en el próximo episodio